hey qué tal gente de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo por el canal en el día de hoy les quiero compartir una solución a un problema que muchas personas están teniendo al momento de iniciar el juego de eFootball 2023 en windows o sea cuando tú lo descargaste mediante la microsoft store hay muchas personas que no pueden iniciar el juego que prácticamente el juego se les traba y pues bueno en este vídeo les voy a dar la solución que yo encontré para ese problema que a mí también me pasó así que si quieres solucionar este problema que hace en este vídeo porque ya vamos a comenzar bien entrando un poco en contexto es que este problema pasa porque a veces tenemos mal instaladas las aplicaciones de Xbox o porque no tenemos instalado los servicios gaming de microsoft así que para solucionar este problema deberíamos de verificar si tenemos instalados estos servicios yo te voy a enseñar cuáles son estos servicios generalmente tú no los puedes ver así pero yo te recomiendo que tú te descargues un programa que te permita eliminar aplicaciones de windows en mi caso yo suelo utilizar este programa llamado un install tool si ustedes quieren les puedo dejar el link de descarga en la descripción de este vídeo para que se lo puedan descargar en este programa aquí tú vas a poder desinstalar las aplicaciones de windows como puedes ver estas son las aplicaciones que tú debes de tener instaladas en tu windows para poder utilizar los juegos mediante la microsoft store también debes de tener instaladas todas las aplicaciones de Xbox así que si a ti te falta una de estas aplicaciones generalmente el juego no te va a abrir ahorita yo te voy a enseñar de que el juego si me funciona como puedes ver aquí está el football 2023 lo voy a abrir y como puedes ver ya se está abriendo el juego a mí me funciona sin ningún problema después de haber hecho los pasos que tú vas a ver en este vídeo el juego funciona yo lo logré solucionar y prácticamente los problemas que a mí me pasaban es que yo iniciaba el juego y prácticamente no pasaba de aquí y si pasaba solamente me quedaba en lo que sería en el lobby no podía entrar a los partidos online ni mucho menos a otras cosas yo intentaba ingresar al juego pero no podía siempre me salía esos problemas con lo que te voy a enseñar tú vas a poder solucionar ese problema como puedes ver el juego está funcionando sin ningún problema así que lo que vamos a hacer ahorita prácticamente salirnos y ahorita voy a dañar el juego voy a desinstalar por ejemplo la aplicación de Xbox la voy a desinstalar la voy a eliminar directamente de mi computadora y ahora lo que voy a hacer también es eliminar estos servicios vamos a eliminar estos servicios lo voy a eliminar lo voy a eliminar por completo con el programa que yo estoy utilizando tú puedes utilizar cualquier otro tipo de programa vamos a eliminarlo y ya eliminado esta aplicación es por defecto ahora si yo voy a abrir lo que sería el fútbol como puedes ver aquí lo tengo lo voy a abrir prácticamente me va a pasar esos problemas que te acabé de mencionar de que se me va a quedar el juego pegado no va a iniciar que no me va a conectar el mando y como puedes ver no ha iniciado el juego lo voy a iniciar otra vez vamos a iniciarlo y como puedes ver prácticamente no inicia y eso pasa porque eliminar la aplicación de Xbox y los servicios de gaming de microsoft store así que por eso no puede haber el juego así que mira lo que vamos a hacer es eliminar todas las aplicaciones de Xbox la vamos a desinstalar por completo esto lo debemos de hacer con cualquier aplicación de Xbox la vamos a eliminar por completo bien gente como ustedes ya pueden ver yo ya eliminé todos los servicios con todas las aplicaciones de Xbox ahora lo que nosotros debemos de hacer es reiniciar nuestra computadora para que se eliminen por completo todas las aplicaciones que acabamos de desinstalar bien gente yo ya acabé de reiniciar mi computadora y vamos a ingresar a la aplicación windows y aquí como pueden ver no tengo instalada ninguna aplicación de Xbox ahora lo que nosotros vamos a hacer es ir a nuestro navegador y aquí vamos a buscar lo que sería la aplicación de Xbox vamos a escribir Xbox aplicación windows y aquí vamos a ingresar a apps de Xbox para windows vamos a ingresar y aquí nos va a llevar a la página oficial de Xbox y aquí vamos a apretar en este botón que dice descargar la app vamos a esperar hasta que se descargue esta aplicación y una vez que se descargue por completo le damos un clic en abrir el archivo y se nos va a abrir esta ventana para poder instalar lo que sería la aplicación de Xbox vamos a apretar en esta casilla que dice he leído los términos y la licencia apretamos y luego vamos a darle en este botón que dice instalar aquí va a empezar a descargarse de todas las aplicaciones y complemento de Xbox así que vamos a tener que esperar un momento cuando ya se termine la instalación te va a salir una ventana como esta vamos a apretar en este botón que dice vamos y aquí nos va a salir esta siguiente ventana vamos a esperar hasta que cargue una vez que cargue aquí tú vas a tener que ingresar a tu cuenta de Xbox obviamente en mi caso Xbox ya detecta mi cuenta que tengo conectada en windows así que obviamente ya puedo iniciar sin ningún problema así que vamos a darle en vamos a jugar y aquí como puedes ver ya tenemos la aplicación de Xbox instalada en nuestra computadora ahora lo que nosotros ya debemos hacer es obviamente ir a nuestro juego de fútbol 2023 y lo vamos a abrir y como puedes ver ya está empezando a abrir el juego esta sería la solución que te traigo para los problemas que te mencioné antes y como puedes ver ya estamos aquí dentro del juego ya podemos empezar a jugar aquí está lo que se ve a mi plantilla como puedes ver aquí estoy no hay ningún problema y pues bueno prácticamente eso sería todo espero que este tutorial te haya servido recuerda que si te sirvió puedes dejar un like también te puedes suscribir al canal y si tienes un amigo que tiene este problema mándale este vídeo para que pueda solucionar ese problema y así ya puedan jugar al fútbol en windows esto sería todo yo espero que les haya servido yo me despido y espero verlos en el siguiente vídeo de este canal